¿Cuál es el barbijo? Así lo entiendo. Te hago una consulta, porque yo veo que siempre enfocan de esta parte. ¿De la otra parte no enfocaron? ¿Cuál es la otra? ¿De aquel lado? ¿Dónde está? ¿La otra esquina? Sí. Sí, venimos de ahí. Están haciendo las cloacas y todo lo demás. Ah, sí, sí. Están haciendo las cloacas y todo. Porque yo veo que siempre enfocan esta parte. Nunca... No, venimos de ahí. ¿Vienen de ahí? ¿Qué me quiere decir con esto? No, ¿vieron todo lo que está haciendo el intendente? No. ¡Ah! ¡Apareció! A ver, pará. Ponéle la cara. Imagínate. Tenemos lo que es universidades, escuelas y todo lo que están haciendo. Pero no tienen asfalto. Asfalto tenemos. Y están haciendo. Ah, lo he hecho. Ahora... No te quiero discutir, es tu opinión. No, es mi opinión, pero yo lo que estoy viendo es que ustedes nunca... Las noticias cuando vienen, enfocan lo peor, nunca enfocan lo mejor. Se inauguró una escuela de medicina, se inauguraron hospitales que nunca lo vi por lo... Sí, perdón, sí, Pampito. ¿Le podés poner un segundito que le quiero preguntar a algún señor? No, le vamos a aclarar tema por tema porque somos casi expertos en el municipio. Sí. Ponéle el retorno. Pero si sos tan amable, vení a este lado. Vení, vení. Fabián, soy. No, no, vos, vos. Te cuento. Dejá el micrófono porque si no, pobre, él tiene derecho a opinar. Sí, sí. ¿Cómo te va? Dígame. ¿Cuántos años hace que esa calle de Uspallata, 3.800, tiene agua? Y esta ya se... Mirá, te comento más o menos. ¿Esta calle tiene agua? ¿Tiene agua? Te lo voy a decir así. Todas las cloacas de todos los vecinos salen a las calles. No, no. La pregunta a mí es fácil. ¿Cuántos años hace que la calle está así? Claro. Y mirá. 5 años. Sí, que está así. No, 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 no. Nosotros tenemos fotos. Los vecinos dicen 10 años. Los vecinos dicen 10 años. Mienten los vecinos. ¿10 años? Sí. Sí, decían eso los vecinos. No, no mienten. Que se llene de agua y se enunde es una cosa porque se está parado. Bueno, entonces, ahora la pregunta es de vuelta. ¿Cuántos años hace que esta calle está así con agua? No hay cloacas. ¿Dónde tenés cloacas? Están las cloacas tapadas. Yo te digo... Lo único que puedo decir es que tal hay cloacas. Acá no hay... Acá hay mierda. No, que estaría bueno que hagan asfalto. Estaría bueno. Las cloacas están... Están solo que están tapadas. Vinieron, las taparon y se siguen tapando. Ahora, por eso están haciendo todas las cloacas nuevas de allá hasta acá. Es lo que yo sentía. ¿Vos viniste en el barrio? Hicieron asfalto en muchos lados. Vivo del otro lado. Ah, ¿y por qué eso es tan poco solidario con los otros vecinos? Porque nos viniste a acusar a nosotros de que mostramos una parte... Nosotros estamos hablando con los vecinos hace días. Vecinos que sufren... Nos llamaron ellos, ¿eh? Que inundan... Que se le inunda la calle. Entonces no entiendo tu actitud de venir a atacar. Hay un olor a podrido, ¿no? Sí, hay un olor. Ah, no, no, no. Sí, la casa de Mario Isi estuviera en ese... Sí, obvio. Y si estuviera en esa cuadra, estaría todo divino. Ya lo hubieran arreglado. Obvio. No tendrían que esperar los vecinos 10 años. Bueno, pero vamos al punto. A ver, ¿qué dicen los vecinos? Perdón. Cloaca no hay en José Cepay ni en ningún lado. Mirame que se me cortó el retornado. Ni en José Cepay, ni en el centro, ni en la plaza de José Cepay. No hay una cuadra con cloaca. No hay nada. Agua potable hay dos por tres. Agua potable que tienen allá, una perforación, un tanque grande arriba. Pero, Yuli, que le expliquen a este vecino, pobre, no me acuerdo. Fue tan amable hablar con nosotros. A una pregunta, a una pregunta. No sé el nombre. Una pequeña pregunta. Sí. Ustedes están hablando del intendente del intendente. Tenemos un concejal. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Te comento. Tenemos un concejal. No, no, pero tiene el nombre. No pudiste responder cuántos años y cuál es tu nombre. Contestame. El mío, Yuliana. Contestame esto. Tenemos un concejal acá atrás. No, no, no. Decirle que si no era el nombre no seguimos el diálogo. No, 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 no. Yuli, Yuli, o da el nombre no seguimos el diálogo. Nadie te pide la pensión en el número de documentos, hermano. No, no, no. Ahí se fue. Ahí se va. Ahí se va. El nombre. Ahí se va el muchacho de Cambiemos el Concentaje. No, está calmo. No, a vos. Te queremos saber tu nombre. ¿Por qué no también lo entrevistan a ellos? Pero, ¿por qué no das tu nombre? Por eso yo le estoy diciendo. ¿Por qué no das tu nombre? El otro día vinieron. No lo quiere dar. No sé si le saco el retorno y sigo. Ya me mandaron los inspectores. Yo te digo una cosa. Sácaselo, retorno. A ver qué dice el senador. Mirá lo que dice. Yo tenía supermercado. Ahora yo me fundí y hice, tiene de todo. No defender a ningún político. No defiendo a la política, no defiendo a la política. Lo que yo veo. Encontramos al votante de Illo. ¿Cómo le va? Obvio, lo vota y lo voy a seguir votando. Vamos. Porque está divino el barrio. Por fin encontramos uno que dice que lo vota. Perdón, pero nos sirve para entender también porque viene ganando. No, 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 no. Tengo de escuchar que lo defiende. Es furioso. Es una persona que lo defiende. Pará, pará, pará. Y no puede dar el nombre. Y no puede dar el nombre. Esto, José Paz. Bueno, pero... Que defendés a alguien y no puede dar el nombre. Debe haber un montón más porque por algo lo votan. Tengo tres meses sin agua a la calle cuando la mamá de él me dio una solución. Entonces yo lo llamé para que me solucione esto. Yo lo llamé. Porque yo subí un video en Facebook y el señor se contrató conmigo. Y fue la única persona que me dio solución por lo menos tres meses. Porque después nadie me la dio. Acá vino el otro día Darío, el secretario de obra. Darío se comprometió que iba a mandar todos los días un atmosférico. No, Lucas Luña fue. Lucas Luña. No, a mí. Queremos arreglar la calle. No, no, no. No, ahí viene un tractor. ¿Qué es lo que hacen? Este está arreglando la plaza. Arreglando la plaza. Ah, otra cosa. Está arreglando. Esa es otra cosa. Esperemos que... Ahora, Juli, ponle el micrófono a... Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. No. No, sigue de la... No, porque sigue de Igi y no habla. Juli. No, sigue de Igi y no habla. Juli, pregúntale al... ¿Cómo? ¿Te vas a caer? ¿A quién le pregunto qué? Pregúntale al votante de Igi. No, sí. Ahora, vamos a crear una cosa. Como no conocemos su nombre, no sabemos si es votante de Igi. No, y si dijo. Dijo que lo votaron. No, dijo, pero si ni siquiera da el nombre. Y está muy bien. Bueno, al NN, pregúntale. Sí, a vecino NN de barro que no sabemos cuál es. Claro. Ahí viene la gente que... Pregúntale si no le da vergüenza ahora que escuchó el reclamo de los vecinos. Se fue. Si les cree o no. Ah, se fue. El votante de Igi, perdóname. Ah, el votante de Igi se fue. Hola. Ay, ¿cómo se va? Por supuesto. ¿Todo bien? Sí, decía que este es el vehículo indicado para transitar en este tipo de... Fíjate, es imposible. Fíjate en la calle. Sí. Fíjate en la calle. Fíjate en el pobre auto. No, no. Esto acá está que no... La política no se mueve.